Las submodalidades sensoriales van a ser uno de los aspectos básicos que un practitioner en PNL tiene que dominar para muchas de las técnicas de cambio personal que vas a utilizar. Vamos a definir en primer lugar qué son las submodalidades sensoriales y después vamos a experimentar personalmente con ellas para que tengas una idea del alcance que puedes tener en tu intervención práctica con su uso. Una submodalidad sensorial es una cualidad o atributo de una modalidad sensorial o también llamados como ya sabes sistemas representacionales BAC, visual, auditivo o kinestésico. En muchos casos van a ser adjetivos o adverbios que cualifican y modifican tu experiencia dentro de una modalidad sensorial BAC. ¿Por qué son importantes las submodalidades? Para el siguiente ejercicio te voy a pedir que cierres los ojos y que simplemente sigas mi voz. Yo te diré al final del ejercicio cuando puedes abrir los ojos y este es el típico caso en PNL como va a ocurrir muchas veces que para entender realmente más que leer lo que tenemos que hacer es experimentar. ¿Te acuerdas? Te dije que tu cabeza va a ser el laboratorio principal para muchos de los ejercicios en PNL y este es uno de ellos. ¿Qué diferencias notas cuando acercas o alejas las imágenes? Pasa ahora un rato acercándolas o alejándolas según tú prefieras. ¿Cómo estás respirando? Nota tu respiración. Prueba ahora a hacerla más relajada y profunda. Más relajada. Eso es. ¿Cómo es la posición de tu cuerpo? ¿Estás quieto? ¿Te estás moviendo? Bien. Y ahora poco a poco disóciate. Imagínate como yendo hacia atrás como saliendo de esa situación que empiezas a ver ahora como una foto o como un cuadro en el que también puedes verte a ti mismo y ahora ya no los escuchas. Y lo mismo ocurre con tus sensaciones físicas. Todas las sensaciones físicas de la situación que estabas reviviendo son ahora sustituidas por las sensaciones físicas del momento presente. Quiero hablarte de una submodalidad muy especial. También te recomiendo que consultes en el manual los ejemplos que tienes ahí de submodalidades visuales, auditivas y kinestésicas. Pero quiero hablarte ahora de una submodalidad muy especial. Normalmente se incluye con una submodalidad visual que es la submodalidad asociado-disociado. Puedes encontrar también si consultas otros textos u otros trabajos de PNL que asociado-disociado es también un metaprograma. Pero de eso ahora no te preocupes. La submodalidad asociado-disociado, como tantas otras cosas en PNL, para entenderla vamos a hacer una primera parte de ejercicio donde quiero que lo experimentes. Después te invitaré a abrir los ojos y a consultar el resto de este vídeo para hablar sobre ello. Por favor, cierra los ojos ahora. Busca una postura cómoda en la silla o en el lugar desde donde estás viendo este vídeo. Con los ojos cerrados. Y ahora déjame que te pregunte una cosa. ¿Te viste fundamentalmente a ti mismo de cuerpo entero montando en la bicicleta? Es decir, como si estuvieras viendo una foto, una película que tuvieran grabado, correspondería, como ves, en las dos fotos que hay, a la derecha, a la superior, y te has visto en una imagen similar, es decir, has visto la bicicleta entera y a ti de cuerpo entero. Esa es una manera de haber tenido este pensamiento. ¿O viste fundamentalmente lo que se veía mientras montabas en la bicicleta? Es decir, el manillar de la bici, la rueda delantera, tus manos, quizá tus rodillas y pies, el paisaje en frente tuyo, pero no a ti mismo y a la bicicleta enteros, como en el caso antes del año. Pues bien, si te viste de cuerpo entero, como si estuvieses, como si te estuvieses viendo a ti mismo desde otro punto de vista, como si te vivía otra persona, vamos a llamar a eso una segunda posición perceptiva, decimos que estabas disociado de tu recuerdo o imagen mental. A ese tipo de visualización, de una escena mental, lo vamos a llamar modo disociado. Si lo que viste era más bien el manillar, tus manos, es decir, lo que se ve cuando tú estás encima de la bici, se dice que estabas asociado a tu recuerdo o imagen mental. Cuando estás asociado a un recuerdo o a una representación mental, tus cinco sentidos, vista, oído, tacto, gusto, olfato, todo el componente kinestésico, participan mucho más de la experiencia y por lo tanto es mucho más fácil experimentar de nuevo las emociones que acompañaban a ese recuerdo cuando ocurrió. Bueno, ¿eres capaz de asociarte y disociarte a voluntad de tus recuerdos o fantasías? Entonces es muy interesante que empecemos a darnos cuenta de que podemos desarrollar la capacidad de asociarnos y disociarnos de nuestros pensamientos, de nuestras representaciones mentales a voluntad. Y en concreto, será muy interesante que aprendamos entonces a elegir nuestros pensamientos. Te propongo que durante la semana que entra, hagas el siguiente ejercicio. Simplemente dedica un rato cada día y empezarás a entender que todo depende del control que tengas de tu mente, de cuáles son las situaciones que traes a tu mente y el modo en el que piensas acerca de ellas. Gracias, práctica. Te veo en el próximo vídeo.